Ok, aquí vamos a hacer como ajustar inyectores y válvulas en un carapila C12. Este procedimiento es hecho también para el C15, para el C11 y también lo puedes utilizar para el 3406. El ajuste de válvulas es similar en ellos. El ajuste de los inyectores es un poquito diferente porque el C15 es electrónico y necesitas una herramienta especial para saber a qué altura lo necesitas. Si el inyector es mecánico, puedes seguir este procedimiento. Yo aquí ya cambié los inyectores, tengo quitado el freno de motor, entonces ahorita solamente voy a hacer el ajuste de válvulas y el ajuste de los inyectores. Este es el motor, es un C12, es un 2003. En el filler gauge para el intake va a ser un 15 y para el exhaust vas a usar un 25. Si se fijan en el C12, no viene en orden las válvulas del intake y el exhaust. Si miran aquí empieza exhaust, intake y acá es al revés, es intake, exhaust y en los diferentes cilindros cambia otra vez, exhaust, intake, intake, exhaust. La más cortita es tu intake y el más largo es tu exhaust. Entonces ya sabemos que va a ser el intake a 15, se llaman 15,000 y 25,000. Ya tengo los inyectores ahí adentro y también el inyector es electrónico, pero no tiene el ajuste de la herramienta especial. Ok, eso es importante. El que lleva la herramienta especial tiene un lugar donde puedes poner la patita aquí. Estos son mecánicos, no las necesito. Entonces tengo que hacer otro procedimiento. Bueno, dicho eso, ahora lo que hay que hacer es darle vuelta al motor que quede en el pistón número 1 o 6. Se fijan, este está duro, no lo puedo mover, pero el inche que está flojo. Entonces, aquí tengo que ir al lado del motor porque lo estoy haciendo yo solo, no tengo a alguien quien le dé vuelta ahorita. Les voy a enseñar de aquel lado del pasajero hacia abajo, donde está el acceso para darle vuelta al motor y hacer el ajuste. Ok, ya estoy abajo del motor. Este es del lado del pasajero. Vas a encontrar una tapa con dos tornillos que te da el acceso a la flywheel. Vas a quitarlo. Normalmente son dos tornillos que detienen esta placa de media. Esta es la placa, ya la quité yo. Se mira así. Ok, vas a quitarlo. Una vez eso removido, lleva una herramienta especial. Lo voy a poner aquí en la luz para que lo miren. Esta herramienta, yo lo agarré en el snap-on. Es para darle vuelta al flywheel. Entonces, cabe perfectamente aquí. Ahí está puesta ya la herramienta para darle vuelta al motor. Aquí arriba tienes un cubridor. Ese lo dejas en paz. Pero si notan acá arriba, le quité también un tapón. Ahí es donde vas a insertar un tornillo de tres ochos. Suficiente largo para que no se pierda. Para cuando tú le des vuelta al motor. En donde está en el pistón número uno. O en el pistón número seis. Se va a trancar. Y ya no lo vas a poder dar vuelta. Eso es significando que el motor está en top dead center. En el número uno. O top dead center del número seis. Es muy importante también que sepas. Si estás en el uno o en el seis. Ok, otra cosa muy importante. Antes de girar el motor. Desconecta la batería. Yo, a mí me gusta desconectar los positivos. ¿Por qué? Porque hay personas que quitan la tierra. Pero eso no le quita. Completamente el power a veces a la computadora. Entonces. Hay que desconectar el positivo. Todos los cables que vayan al troque de positivo. Lo que no quieres es que. La computadora tenga power. Y cuando tú lo estés girando. Piense que tiene que. Que detonar. No este. No es bueno. Entonces desconecta la batería. Antes de darle vuelta al motor. Ok. Ahí ya está girando. El motor. Entonces. El motor. Tiene que ir. Hacia el lado. Si lo miran de enfrente es. A como gira el reloj. Y el tornillo. Que van a poner adentro. Tiene que. Laquear. Hacia adentro. Las válvulas. Las válvulas se van a estar moviendo. Haciendo su función. Hacia arriba y hacia abajo. Nadie ya lo te llevan para abajo. Pero ahí está. Ok. Ah. Está agarrado Ahí lo quiso agarrar Ok, el tornillo ya hizo lo que tenía que hacer Se hundió en la flywheel Un poquito Entonces el 1 Está suelto Intake y exhaust Significa que está En el pistón número 1 Para verificar Si muevo las del número 6 Tienen que estar duras No tienen juego Ok Ahí estamos listos Para hacer un Un ajuste De válvulas Y de inyectores Ok, entonces aquí está flojo En el cilindro número 1 Vamos a ajustar Válvula del intake Válvula del exhaust Ese es para el número 1 Ok, ya hicimos el 1 y el 2 Intake y exhaust Ahora vamos a hacer el número 2 Intake solamente Está muy flojo Ok, ya hicimos el número 1 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 Gracias. Gracias. Ok, ya hicimos el número 2 intake, ahora vamos al número 4. Intake 1, intake 2, intake 4. Intake 2, intake 3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ya hicimos nuestros intake que necesitamos que ajustar en esta revolución del motor Ahora vamos a seguir Con el exhaust Ya hicimos el 1 exhaust Ahora hay que hacer el 3 exhaust Está un poquito floja Cada que se mueve Cada que quites los tornillos o el shaft De los rocker arms Tienes que volver a ajustar las válvulas Porque cada vez, aunque lo aprietes a lo mismo Nunca queda igual Siempre se mueve el setting Entonces Tienes que ajustar válvulas Ok Aflojamos la tuerca Y ahora sí Hay que hacer el setting De válvula Ahí está flojo Si lo pueden ver Le aprietas poquito y le calas Ahí ya se está sintiendo que agarra Ok, ahí está Está duro Está duro para salir Y entra Está duro Ok, y ahora nos falta el exhaust El número 5 Ok Me gusta dejarle la llave allí Para que cuando lo estamos girando No se afloje tanto La tuerca Y perdamos el Tanto, tanta rosca Para apretar Ok Una vueltita Y chequeamos Otra vueltita Volvemos a chequear Entra y sale Ok Vamos a apretar nuestra tuerca Deteniendo La llave Allen Para que no se gire Ok Ahí hicimos La número 5 Exhaust Entonces A misma rotación Estoy en lo mismo El tornillo En el En la flywheel Deteniéndonos En top dead center Del número 1 Ajustamos Válvulas En el cilindro Número 1 Intake exhaust En el cilindro Número 2 Ajustamos Solamente El intake En el cilindro Número 3 Ajustamos El exhaust En el cilindro Número 4 Ajustamos El intake Y en el cilindro Número 5 Ajustamos El exhaust Ok Ahora Estando así Ya una vez Ajustadas Esas válvulas Las otras Válvulas Déjalas Allí En paz Porque Esas van a ser Hasta la siguiente Rotación Aquí lo que sigue Es Vamos a ajustar Inyectores En el 1 En el 2 Y en el 4 Y ese es otro Procedimiento En el ajuste De inyectores Vamos a empezar Por el número 1 Tenemos que aflojar La tuerca Igual Este no es un Ellen Es un Es un screwdriver Ok Vamos a ajustar El Inyector Número 3 Aflojamos la tuerca Ok Primero Hay que levantarlo Que este flojo Nomás en cuanto afloje Ahora Lo vamos a apretar Que sientas tú Que hizo contacto Con el inyector De aquí Vamos a darle Dos vueltas Adicionales Apretándolo O sea Dos vueltas Si miran Ahí Estoy Flat Casi Entonces Sería Una Dos Ok Esto lo hacemos Para que El El inyector Si tiene diésel adentro Lo deje Chanza de ajustar Correctamente Una vez las dos Vueltas Ahora hay que Regresarlo todo Hasta donde Este flojo Ok Ahí esta otra vez Flojo Entonces Ahí Vamos a hacer Contacto Con el inyector Y 180 grados Que sería Una vuelta Entera Bueno No una vuelta Entera Media vuelta Sería Allí Y ese es El ajuste Ok Entonces Aflojarlo Lo voy a hacer De nuevo Vamos a dar Ahí tocó Dos vueltas Entonces Una Dos Y ahora Lo vamos a aflojar Una Dos Y le quitamos La presión Ok Ahora vamos Para dejarlo ajustado Que toque El inyector Hacemos una marca Allí Para darle vuelta Al motor Cuando llegue Otra vez Ahí la marca Seña que ya Estamos en el otro Top dead center Ahora del 6 Para ajustar El resto De las válvulas Y el inyector Ya quítale El tornillo A ese mando Y ya Gíralo Ok Ahí va llegando Ya la marca Y ahí ya está llegando Casi a la marca Ponle el tornillo Para que dé El El Este El tiempo Para poder ajustar La válvula Y va más para arriba Allí Ok Pucha lo derecho Ahí ya casi llega Ya casi llega Ahí mando Todavía te falta Buen trecho Dale sin miedo Dale más Dale Todavía te falta Ok Ahí ya mero Llega A la marca Que nosotros Pusimos Ok Ahí está en la marca Tal vez le haga falta Poquito Cómo se siente No Pasado no está Si acaso le hace falta Ahí lo agarró Ok Ahí está Lo devuelve un poquito No Si ahí lo agarró Ahí lo agarró Ok Ok Entonces solamente Para retocar Dimos la primera vuelta Pusimos el tornillo Y Cayó En el pistón Número uno Entonces Las dos válvulas Estaban flojas Intake y exhaust Hicimos Hicimos La ajustada De válvulas En el intake En el uno En el dos Y en el cuatro Hicimos Válvulas de exhaust Uno Tres Y cinco En esa misma vuelta Ajustamos los inyectores Tres Cinco Y seis Ahora Como vieron Ya le dimos La segunda vuelta Donde Ensartó el tornillo Y ahora vamos a ajustar Válvulas de intake Tres Cinco Y seis Y válvulas de exhaust Dos Cuatro Y seis Y el inyector Va a ser el Uno El dos Y el cuatro Ok En la primera vuelta Como miraron Este Ajustamos El cilindro Número uno Porque Estaba floja El intake Y el exhaust Como giramos El motor 360 grados Ahora El uno Está duro Y el seis Tiene que estar Con juego Ahí está Las dos Válvulas Cuando Encertas El tornillo Tienes que chequear Las válvulas A ver En que pistón Estás Si en la primera Vez Que se pone El tornillo Hacia adentro Que laquea La flywheel Es tu número Seis Está bien No es necesario Que empieces En el uno Solamente Es importante Que sepas Si estás En el uno En el seis Pero La pregunta Esa De que Si Que tal Si cae El seis Primero No hay problema Ajusta Las válvulas Que van Indicadas Para ese Pistón Este Para esa Vuelta Del motor Y es lo Mismo Ya Ya les enseñe Como Se ajusta La válvula Este Ahorita Voy a ajustar Mis otras Válvulas De Que vienen Siendo El seis Las dos Intake Exhaust Y los otros Que me quedan De los demás Cilindros Pero Voy a Ponerles Ahí Como Ajustar El inyector Ok Aquí Ya Ya miraron Como ajustamos Las válvulas Intake Y exhaust Y así Se hacen Todas Ahora Les voy a Enseñar Como Ajustar El inyector Este Que esta Aquí Es el Inyector Es el Número Uno Hay que Aflojar La tuerca Y Este El ajuste Se hace En este Tornillo Entonces Lo que hay que hacer Aflojarle La tuerca Suficiente Para que Tenga Para girar Ok Entonces Vamos a Retrocederlo Ok Ahí esta Aflojo Ahora Lo que se Quiere Es Girarlo En modo Apretar En cuanto Tu sientes Que toca El inyector De aquí De esta Posición Son Dos Vueltas Entonces Sería Una Dos Ok Ahora Lo vamos A regresar Aflojarlo De nuevo Ok Ahí aflojo Ahí aflojo Entonces Aquí Lo que se Requiere Es que Toque El inyector Y en cuanto Lo toque 180 grados Ahí Ya estoy Tocando El inyector Entonces 180 grados Sería Este Terminara Acá De este Lado Así Mero Y ahí Ya esta Ajustado El inyector Y así Es para Al uno Para el dos Y el cuatro En el cilindro Número Seis Y en el cilindro Número Uno Es para El tres Cinco Y seis Ok Entonces Ahí Ya tenemos El ajuste En Todos Los cilindros Válvulas Intake Exhaust Inyectores Del uno Al seis Mientras Están Haciendo Este procedimiento Cuando Destapen La La Válvula La tapa De las Válvulas O antes De ponerlo Inspeccionen Estos cables Estos cables Son muy Importantes Si los he mirado Fallar En muchos Troques Carapilas Especialmente El calor Y el tiempo Los hace Dóciles Y es Posible Que Causa De uno De estos Alambres Que este Trozado Tengas Tengas Un Código De Inyector Ya Aquí Yo voy A poner Mi Exhaust Brake O Freno De Motor Y También Lleva Verificación Y Torques Tengas